¿Cómo están? Bueno, espero que bien Estaba pensando cuál sería el mejor camino a seguir después del último video que hablaba de buffers y me di cuenta que a mi modo de ver las cosas el camino perfecto a seguir sería el de los rangos extendidos ¿Qué es un rango extendido? Bueno la industria persiguió durante mucho tiempo un santogrial que es el parlante que hiciera todo de abajo a arriba desde la baja frecuencia a la alta frecuencia un parlante que hiciera todo como objetivo, genial porque todo sale de un solo punto perdón y todo tiene el mismo color todo está en la misma fase la idea es magnífica bueno allá y entonces comenzaron a fabricar algunos rangos extendidos de diferentes tamaños la historia es muy nutritiva muy larga seguramente algunas cosas en este video queden en el camino y los retomemos en otro no hay ningún problema pero hace muchísimos años una empresa fabricó un parlante que se empezó a usar en estudios era un parlante que no llegaba a ser un rango extendido porque tenía en realidad un twitter en el centro y este parlante tiene una característica muy interesante que es obviamente es apreciadísimo por los medios ¿por qué? bueno en primer lugar a ver cuando uno escucha un sistema de sonido lo que en realidad busca aparte del realismo la baja distorsión y todo lo demás uno lo que en realidad busca es la presencia del cantante ¿qué significa la presencia? bueno tenemos un cantante con 60 kilos 70 kilos 1 metro 70 1 metro 60 y algo 1 metro 70 y algo y una voz con una proyección enorme y un peso adecuado nos da toda la sensación es tan palpable que nos da la sensación de que está ahí entonces cuando nosotros tenemos una presencia el realismo que nosotros vivimos es muy importante bueno en aquella época se fabricaron unos parlantes de papel siempre digo lo mismo pulpa que era lo que más realismo nos daba pero no eran chicos eran de grandes tamaños 12 pulgadas 15 pulgadas en el video de Buffers hablamos un poco de esto de cuáles eran los motivos de esto o mejor dicho que es lo que puede provocar un buffer masivo de ese tamaño pero que pasa cuando un parlante es masivo yo lo puedo catalogar como lento y como que no resuelve bien pero si retrocedemos en el tiempo y la electrónica tenía sus inconvenientes porque los materiales que se utilizaban no estaban o no había componentes como los que hay hoy que nos dan transparencia velocidad y demás un parlante que fuera relativamente lento disimulaba esos inconvenientes que por ahí tenía la electrónica que quizá aportaba la electrónica en realidad lo aportaba hace poquito les comenté en un video de la época de los 80 parlantes de la época de los 80 ingleses con electrónica de los 80 era para escucharlo todo el día era magnífico bueno en la búsqueda de la naturalidad en aquella época y en la búsqueda del equilibrio lo que no se podía hacer con los valvulares tampoco se podía hacer con los parlantes pero se lograba un equilibrio muy interesante y saliendo la información de un parlante de 12 pulgadas como el que les mostré en el buffer pero trabajando de otra manera y con un twitter en el centro concéntrico se dice la cosa era enorme a mi modo de verlo y de haberlo escuchado mucho más grande de lo real estaba magnificado yo escuché les voy a dar un ejemplo yo escuché una vez dos esquineros de esta firma inglesa muy conocida por todos ustedes con valvulares y una bandeja de vinilo con un brazo antiguo cabezal antiguo una cápsula antigua yo tuve esa experiencia en la casa de un cliente no cliente no en la casa de un audiófilo acá en buenos aires si mal no recuerdo el barrio de voto que se le dice esquinero se le dice esquinero porque justamente en las esquinas de la sala ahí va una caja que atrás se cierra en ángulo no es una caja típica como la que ustedes vieron sino que es frente y se cierra entonces se mete en la esquina de la pared ok cuando hablemos de cajas vamos a hablar de las diferentes maderas y que se yo pero o sea un montón de detalles que hay eso quiero decir millones de detalles pero justamente estos bafles se hacían de maderas especiales que resonaran y se sumaran esas resonancias a la resonancia per se que ya traía el parlante este etcétera bueno un equipo un tipo de parlante muy buscado por cierto audiófilo y en el mundo si este con una electrónica también buscada y acorde al parlante etcétera bueno nos hicieron escuchar discos nos hicieron escuchar un disco eh que no era un test pressing vinilo que es un test pressing es una es un test de prensada suelen ser los primeros discos hay unos unos de los primeros discos que eh las fábricas bueno o sea las fábricas que hacen vinilos las empresas que hacen vinilos cuando hacen los primeros discos hacen un test pressing que se llama esto y ese disco eh se prueba se escucha test pressing bien que ocurre cuando la matriz es nueva y está limpia en la prensada del vinilo obviamente esa prensada ya un día les vamos a charlar de vinilos de como es el vinilo pero seguramente ustedes vieron el vinilo es un surco y en ese surco hay rugosidades y la intención es que la púa lea las dos caras de la púa al colocarse dentro del surco vaya leyendo esas rugosidades que tiene el surco esa vibración que genera la púa al leer hace mover un o sea se llama cantilever lo que sostiene a la púa dentro del surco e ingresa a la cápsula en la otra punta del cantilever hay una bobina cuando hablamos de bobina móvil moving coil y esa bobina se acerca y se aleja de diferentes imanes a veces dos a veces más y al hacer ese movimiento acercarse y alejarse es el inicio de lo mismo que hace el parlante cuando le enviamos alterna que se mueve hacia adelante o hacia atrás los puristas dicen que el vinilo es la única fuente fiel porque nace de una vibración y termina en una vibración y el purista también va a decir no al estado sólido porque se sabe que las válvulas amplifican ciertos armónicos y los transistores otros entonces el purista les va a decir que el transistor requiere de correcciones por parte del cerebro y la válvula no entonces la válvula tiene en todos estos armónicos que el cerebro no debe corregir genera una situación de escucha que es muchísimo más inmersiva y uno conecta de una manera totalmente distinta con el sistema con el equipo en el pasado las válvulas tenían otros inconvenientes los equipos valvulares tenían otros inconvenientes y se trataba de los transformadores hoy eso ha sido totalmente superado y un equipo valvular ya llega a rendir más que nada en baja frecuencia que es lo que se extrañaba de la válvula ya llega a rendir lo mismo que un transistor en cuanto al golpe en bajos porque se hacen multibobinados ya vamos a charlar de eso transformador de salida se requiere un transformador de salida para adaptar la impedancia de la válvula a la impedancia de un parlante llevarlo a los 8 ohms de los que hablábamos ayer entonces si ese transformador está hecho con dos bobinas un primario y un secundario que adapta impedancia el fabricante debe jugar y pensar para dónde quiero que responda mejor por lo general se hacía responder mejor en alta y en media y media baja que en baja entonces se acuñó el concepto de que los valvulares en el pasado no llegaban bien abajo un poco de razón tenía luego empezaron a fabricarse los multibobinados significa que hay una bobina pequeña que va a trabajar un rango de frecuencia y su hermana del otro lado en el primario y su hermana en el secundario adapta la impedancia pero como son pequeñas cada una está hecha para un rango de frecuencia distinto y no hay pérdida por lo tanto hoy se hacen valvulares que llegan a 100.000 hertz y arrancan en 10 y cuando ustedes ponen rock patea como un transistor bien volvamos al pasado estábamos con estos bafles hermosos esquineros muy codiciados por mucha gente que lo siguen codiciando al día de hoy por esta calidad en medios y esta calidad en medios radica del material con el que está construido pero aparte del tamaño ¿por qué? porque un gran parlante va a dar tiene una superficie de emisión de sonido muy grande y a ustedes les va a dar la impresión de que tengo la orquesta delante mío ok en este evento del que les estaba hablando se colocó un test pressing y el mismo disco 200 prensadas después un éxito y un logro por parte del coleccionista que tenía una de las primeras prensadas y había conseguido un disco ciento y pico de prensadas después dicen que cada matriz soporta 10.000 vinilos 10.000 prensadas pero depende de cada sello algunos las estiran más otros menos vamos a la anécdota de los vinilos bueno el dueño de casa muy amablemente y muy orgulloso de su sistema colocó el primer vinilo si mal no recuerdo era un piano y un cantante masculino tenor creo creo bueno nos encontramos con una en una sala grande y me encontré ante una voz de una boca de aproximadamente dos metros y las teclas del piano tendrían fácilmente un metro de ancho por seis de profundidad impresionante sí ¿es esa la impresión que da un piano y un cantante delante de uno? no ¿a gusto el cliente? sí ok bien el fenómeno lo que ocurrió que fue muy interesante es que ese primer disco sonó muy confuso y estoy hablando de un instrumento un piano y un cantante se notaba claramente que había una dificultad enorme en el manejo de la información del disco un disco test pressing que tiene una claridad en su surco profundidad podríamos decir en los laterales ¿sí? y la púa queriendo leer estaba sobrepasada o sea la púa no tenía la elasticidad como para leer toda esta información muy amablemente el dueño de casa sacó el disco puso la versión 168 o por ahí era mal no recuerdo si mal no recuerdo y todo fue otra cosa se acomodó bastante todo esto de la congestión confusión desorganización distorsión en la lectura del disco el tamaño seguía siendo inmenso bien hay una búsqueda obviamente por parte de muchos audiófilos de en un espacio chico tirar paredes techo abajo y encontrarnos con una sinfónica y 200 cantantes un coro de fondo 300 personas haciendo música en un anfiteatro y bueno uno quiere emular eso realmente pero con un solo parlante o un parlante y un twitter concéntrico es complicado y más que nada porque ese parlante de época con las características de la época no puede llegar a reproducir todo lo que se le pide porque no tenía la velocidad necesaria porque no se podían hacer de las masas necesarias entonces al ser el parlante de buen material pero lento el parlante escondía gran parte de estos errores y por el otro lado y esto hacía a unos medios dulces acaramelados enormes pero por otro lado traía esta cuestión gigante de la presentación bueno estamos hablando de los años 50 60 para la época estos parlantes se usaban en estudios de grabación para monitorear así que imagínense que malos no eran nadie nadie está diciendo eso pero tenía una característica muy marcada que sedujo muchísimo al público y lo sigue haciendo ¿por qué? porque el sonido de esos parlantes se parece mucho a lo que el usuario hoy con 60 70 80 años escuchó en su infancia de los combinados entonces hay una relación absolutamente emocional y romántica con ese sonido no tanto con la marca obviamente uno le pone nombre y apellido y es la marca pero en realidad la relación tiene que ver con el sonido a veces uno se enamora de la historia de eso también pero tiene que ver con lo que nos vincula esto yo lo he charlado con muchísimos de ustedes por lo general el audiófilo cuando va creciendo lo que empieza a buscar quizá en los principios de su búsqueda no pero cuando va creciendo lo que empieza a buscar es el sonido de la adolescencia de cuando empezó a comprar sus primeros discos a lo que se escuchaba en su casa cuando era chico la familia algunos tuvieron la suerte de tener músicos en su casa y cuando llegaban las fiestas de las que estamos cerca se reunían a tocar pianos violines algún instrumento de viento acordeones guitarras yo creo que tengo parientes en el campo la guitarra todo lo que sea instrumento para folclor lo tengo muy presente pianos muy presente uno de mis primos tocaba el acordeón magníficamente tengo muy grabado el sonido de ese acordeón después con los años familiares con baterías saxos clarinetes mi padre violines tíos entonces yo de chico estuve muy emparentado con los sonidos reales y de hecho yo estudié música y estudié para concertista de guitarra clásica tengo una guitarra que tiene 40 años y más también 45 también que ha madurado obviamente no me pidan que haga un concierto de guitarra cuando hace tantos años que no no la ejecuto no me lo piden tengo ganas de volver pero a la guitarra sí pero más al piano quiero quiero empezar a estudiar el piano pero bueno ya son muchas cosas que quiero empezar a estudiar y natural sound la verdad que me reclama muchísimo entonces no es tan simple pero bueno tiempo al tiempo sí nos queda mucho por delante y si quiere y la medicina avanza y vamos a estar acá jorobando con videos por mucho tiempo más así que un día quizás lo sorprendo y les toco un concierto de guitarra pero bueno a lo que voy a veces tomo esa guitarra y 45 años después descubro cómo sigue creciendo el instrumento sus maderas cómo sigue creciendo en la expresión de sonido y cómo proyecta no tengo una guitarra acá la guitarra está en todos lados es magnífico nada estrafalario antigua casa Núñez la que se compraba en aquella época en los 70 y algo era se decía que era lo mejorcito que había y mi profesor de guitarra que después me quiso llevar al conservatorio es la que nos recomendó es la que compré y está casi impecable la única marquita que tiene es porque la presté como maniático audiófilo se imaginarán que cuido las cosas entonces algún día quizás va a un doutier para que resuelvan eso que no es que me moleste pero no quiero que esté bueno yo me crié con esos sonidos frescos entonces recuerdo claramente y conozco y sé los armónicos que tienen pero más que nada podemos hablar de notas maderas específicamente un piano yo no sé tocar el piano pero me meto en un piano y desaparezco porque me voy con el piano y hago y por ahí sale algún acorde y cosas no sé bueno lo mismo con la guitarra ya hay que tener un vínculo éramos ella y yo éramos uno y las manos se deslizan como lo ven en conciertos de guitarra realmente eso sucede uno se convierte en uno con el instrumento ¿sí? y entonces uno se expresa a través del instrumento y expresa emociones por eso los críticos hablan de es muy técnico para tocar cuando dicen es muy técnico para tocar es porque no está expresando de sí mismo sino lo que aprendió técnicamente y lo que emociona más porque la obra puede emocionar per se pero lo que emociona más es cuando el músico le pone lo suyo a lo que está tocando ahí es como que hay una magia que se cierra y nos llega un mensaje es una comunicación de alma a alma bueno necesitamos que el equipo de audio nos cuente todo eso qué desafío que el equipo de audio nos cuente todo eso entonces hay gente que ha ido tras quimeras ¿sí? buscando esto y encontrándose con este la realidad a veces creo haberles contado fui a una iglesia escuché unos parlantes que había en un casamiento y resultaron ser músicos del Colón cuando llegué a mi casa aprendí y puse cantate domino que era algo similar a lo que se había tocado en esta iglesia durante el casamiento y estaba años luz de distancia y en ese momento dije no esto no se puede aún hoy no se puede pero nos vamos acercando en aquel momento hablé con con quien tenía grandes charlas y me dijo no pero bueno esperá necesitas un frente sonoro enorme de varios parlantes más amplificación para distribuir la señal lo que se llama bio triamplificación un bafle grande de cuatro columnas dos de parlantes que trabajen medios y agudos y dos de subwoofers o graves medios y agudos y dos de subwoofers pero si falta un living enorme por lo que charlamos en el video anterior de todas maneras la impresión que puede dar un frente sonoro enorme es otra y ahí tienen al piega mls2 o el mls o el mls en realidad que tiene un frente sonoro de 80 centímetros aproximadamente entre medios cintas de medio y twitter twitter que están en eje o sea están en fase están instalados uno delante del otro no hay desplazamientos básicamente y que encima es coaxial o sea es dipolo perdón perdón es dipolo emite hacia adelante y hacia atrás y la onda posterior está increíblemente tratada por el diseño de la caja entonces ustedes con un parlante de esos que esperamos tener con un parlante de esos ustedes tienen una sensación de tamaño ahí si se caen las paredes y lo demás vemos y conseguimos la presencia de una masa coral inmensa y una orquesta gigantesca de la vemos es mucha mucha pero muchísima la información y no sé si primero la toma la captó porque vieron que usted dice en este disco suena mal donde empieza todo aparte de la corriente dejemos la corriente en este momento usted tiene una fuente donde empezó todo como se grabó todo todo empieza en la toma si yo hago una toma mala la grabación va a ser mala como puedo hacer una toma malos micrófonos malos cables mala consola no lo tomo analógico lo tomo digital los conversores de baja calidad el ambiente no es el adecuado la toma la toma es el principio de todo por eso hay discos que suenan increíbles por eso hay sellos había como First Impression Music Winston Ma el dueño de First Impression Music era distribuidor en Asia de discos y gracias a ser distribuidor recibió infinidad de discos que él escuchó como muy buen audiofilo que era y de allí extrajo las perlas llamaba él que fueron de las mejores grabaciones de la historia y habiendo conseguido los másters de esas perlas él fundó su sello y empezó a hacer sus discos con una forma de procesamiento de la señal digital muy interesante que algunos dicen pasaba en alguna instancia por válvulas y ustedes me dirán ¿en qué puede cambiar la señal digital al pasarla por válvulas? Escuchen un disco de film comparenlo con un disco normal y me cuentan al mismo tiempo puedo contarles que los discos de film tenían cierta ecualización que hacía más rica la música producto de unos toquecitos en ciertas frecuencias de la gama media baja que es lo que nos trae así un cuerpo adicional a la cosa y uno dice mira cómo suena y un First Impression Music sonaba bien en un radiobrabador JBC como en cualquier equipo Hi-Fi ahora si lo poníamos en un high-end muy pulido cualquiera podía decir está un poquito inflado ahí cosa que detectamos bueno pero todo arranca en la toma no acuérdense no de la corriente todo arranca en la toma entonces quedamos a escuchar si la toma está mal hecha bien en la búsqueda si de escuchar de manera increíble si tengo una masa orquestal impresionante y dos micrófonos o infinidad de micrófonos hay grandes grabaciones de dos micrófonos jazz at the pan show por ejemplo es una gran grabación con dos micrófonos y una grabadora de cinta uno está en el en el pan show bien es tarea después del ingeniero de sonido el masterizador y demás colocar a cada músico en su lugar ustedes escucharon un coro tuvieron un coro enfrente y ustedes de un coro pueden distinguir cada una de las voces de la vida real un coro 20 personas cantando hacia donde están ustedes y ustedes parados ¿pueden detectarle a cada cabecita la voz? bueno en algunos discos se puede eso es natural es artificial como ya les conté hay gente que no quiere saber tanto un coro es un coro y quiere escuchar un montón de voces pero sin poder distinguir cada una en altura y lo demás y a algunos les apasiona descubrir las cabecitas y de donde sale cada voz y lo que hace y si desafinó y si gustos audio bueno entonces si no está bien tomado no pretendamos que después el parlante haga lo que o el equipo completo haga lo que hace esta gran búsqueda de la que estábamos hablando recién nos venimos al presente personas que tienen hoy nuestra edad aproximadamente y se criaron con parlantes tipo rango extendido ahora vamos a charlar de lo que es un rango extendido compraron lo que había en su momento y dijeron esto tiene que andar mejor y empezaron con muchísima curiosidad a pulir eso porque ¿por qué no? ¿cuántos científicos se pararon sobre las sombras de Einstein? ¿está mal? no me parece una cosa es copiar que de todas maneras copiar no deja de ser un elogio para quien lo creó no para quien lo copió el que lo copió es un vago no quiere hacer nada y lo único que quiere es copiar algo y lo copia le pone su marca y lo lanza al mercado y puede llegar a decir lo mejoré ¿sí? pero bueno yo he visto muchas copias de cosas son como dicen en el rubro machetazos porque hay mucha ciencia en esto y no hay mucha gente que sepa de todo yo soy el que menos yo estoy compartiendo con ustedes cuestiones cotidianas cualquiera va a una revista o un internet o a una fábrica y la información que yo les doy está en todos lados lo único que es la tienen condensada pero está en todos lados entonces una persona decidió fundar una empresa que se llama Boxative les voy a presentar a uno de sus a una de sus creaciones vamos a empezar por el principio Boxative Hagen Bookshelf rango extendido fíjense la de goma en el anterior video hablábamos de gomas esto no es goma y en la búsqueda de un medio es increíble hay alas de piel de animal por el tipo de sonido final que se logra en asia si mal no recuerdo japón no me acuerdo la marca les pido disculpas pero los parlantes tienen piel de animal Boxative este parlante especialmente está hecho con papel de caligrafía japonés igual que la trompeta la bala es de madera si este es un rango extendido bien que tiene de maravilloso un rango extendido bueno lo que tiene de maravilloso un rango extendido es que entre la bornera y el parlante no hay nada solo cables no pasa por ningún divisor de frecuencia entonces nos estamos ahorrando de color pérdida de información giros de fase millones de cosas una buena bornera un excelente cable llegamos al parlante y lo tenemos todo no hay pérdidas básicamente la única pérdida podría estar en el contacto de la bornera pero si lubricamos el contacto etc lo mejoramos tenemos una increíble información llegando al parlante bueno dentro este parlante aquí debajo van a ver que no es no es un tubo de sintonía normal como el que ven ustedes sino que este más bien trabaja como línea de transmisión me gusta tocar las cosas ya lo saben esto tiene un color y me está contando el color que va a tener el parlante cuando suene esto tiene un color noten la diferencia entre el frente el lateral el techo la espalda el aire que desplaza el parlante sale por el tubo de sintonía aquí abajo perfecto esta zona del parlante nos va a generar la gama media y baja este parlante es muy liviano ¿por qué es muy liviano? porque tiene que ser rápido ¿para qué? y porque este parlante hace tiene que hacer teóricamente los 20-20 mil y ahí viene el problema del rango extendido la zona la trompeta va a emitir y va a dispersar de cierta frecuencia de cierta frecuencia en adelante agudos que van a cambiar radicalmente su sonido de acuerdo al material de la bala ¿sí? esta bala en este caso es de madera y aquí tengo otro boxative que en breve se los muestro con bala de metal los sonidos son totalmente distintos en la gama media alta aguda por la bala obviamente la bala de metal pulido super pulido tiene más brillo que esta que es más analógica natural depende del gusto ¿sí? bueno en el video de buffers hablábamos de la velocidad de los buffers a la hora de fabricar una nota y estar listo para la nota que sigue y ya si a un buffer que trabaja frecuencias bajas que no son rápidas se les complica imaginemos a un rango extendido que tiene que hacer todo al mismo tiempo ¿les parece que es posible? bueno tecnológicamente hablando se los resuelvo no los voy a volver locos se los resuelvo tecnológicamente hablando no es posible todavía Manger es el único parlante hasta ahora que trabaja 80 a 41 mil sin problemas porque tiene una doble bobina y las notas salen de diferentes áreas de la membrana en el centro 41 y en la periferia 80 y no hace esto ¿sí? sino que hace ondas como cuando arrojamos una piedra en el agua esa tecnología hace que el único parlante que pueda hacer esto es el Manger hoy por hoy pero el Manger no tiene ningún tipo de color entonces no es un parlante para todo el mundo este es un parlante que se parece mucho más al sonido que los audiófilos están acostumbrados a escuchar entonces no lo encuentran no lo rechazan ¿se entiende? bueno como todo sale del mismo parlante todo tiene el color del material del parlante en el Hagen hablamos de papel de caligrafía japonés trompeta y cono en los parlantes más grandes de Boxative hablamos de madera la trompeta va a seguir siendo de papel de caligrafía la bala puede cambiarse pero el cono de bajo que nos va a dar medios y bajos y ya de otros tamaños llegan a 8 pulgadas el cono de bajo es de madera no podemos pensar en un pedazo de madera pulido no es una lámina de madera que se saca se obtiene se extrae con material con una herramienta de carpintería de teóricamente las tapas de los pianos Steinway la misma madera que se utiliza para las tapas de los pianos Steinway se hace la forma del cono se pega al cono y al cono se lo sella para que esa madera no trabaje con o a esa madera se la sella para que esa madera no trabaje con las diferentes temperaturas y humedades como ustedes saben todos que la madera lo hace la madera con la humedad se dilata etcétera si la madera es muy sensible a eso bien eso cambia radicalmente el sonido final del parlante y el ala de goma en los parlantes más importantes también es totalmente distinta esto es una especie de goma y foam en el video de los buffers hablamos de diferentes de alas de goma en realidad hay diferentes tipos de alas les acabo de contar hay alas de piel de animal becerro cordero una de estas o algunas de estas tenemos piel de perdón tenemos alas de goma como nombramos tenemos alas de goma foam como esta tenemos alas de foam la foam esponja se degradan bastante rápido hay que tener cuidado hay que tenerlas lubricadas y las de tela misma van a ver algunos parlantes donde termina el cono y entre el cono y la campana hay una especie de tela de serrucho haciendo serrucho que es muy similar a lo que era la araña en el buffer que yo les mostré del video de buffers es muy similar a eso y obviamente tiene un tratamiento para que dure mucho tiempo tiene un dopaje le ponen una especie de lacas con gomas pegajoso y queda pegajoso muchísimos años bueno eso es para que en toda esta flexión que va a tener a lo largo de la vida cada vez que el buffer excursione no se quiebre no se rompa entonces eso tiene que ser elástico por mucho tiempo bueno hay diferentes alas eso hace a la velocidad de nuevo este parlante es livianísimo creo que lo soplamos y entra y sale se llama entrehierro a ver la bobina pasa por una especie de canal ese canal cuanto más cerrado es más rendimiento tiene el parlante y cuanto más abierto es menos entonces ustedes pueden distinguir que si yo golpeo un costado solo se siente un clac clac eso es un ruido interno del parlante porque hay tan poco espacio para que tenga alto rendimiento porque este es un parlante de alto rendimiento tan poco espacio que cualquier cosa externa lo hace tocar no la estamos jorobando para que se lastime simplemente lo estamos escuchando clac 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 acá ven clac 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 se escucha bien eso eso es lo que está provocado está todo tan estrecho o sea es es un formula 1 esto está exigido a la máxima expresión posible entonces logramos altos rendimientos ¿qué rendimiento? en rango medio este parlante rinde 100 dB lo podemos alimentar con 2 watts y nos llena la casa de música por una cuestión de tamaño va a llegar a 70 hertz esa es la respuesta en baja frecuencia lo hemos comprobado y en alta sube porque el fabricante ponderó que el parlante que su parlante en realidad haga más agudos que bajos fue la elección del fabricante ok el dueño de boxa tip porque se puede elegir o sea nosotros podemos utilizar este parlante como medios le hacemos un corte un super twitter debajo un buffer los medios de este parlante son lindísimos suenan a este material porque este material no está dopado escúchenlo se escucha este material no está dopado ayer perdón en el último video de buffers yo les mostré que tocábamos el con y no tenía sonido a nada este material no está dopado esto suena a lo que ustedes están escuchando ok bueno ven por qué por qué hago estas cosas porque voy sin prender el equipo más o menos me va indicando para dónde va a sonar ok es muy agradable y muy natural la respuesta de sonido de boxa tip y dentro de los rangos extendidos que yo escuché porque en la investigación traje fostex traje varios rangos extendidos dentro de los rangos extendidos que yo escuché puedo decirles que es el que menos color propio tiene todos van a tener color pero este es el que menos color propio tiene hablando de este modelo si el hagen que es el modelo inicial de boxa tip ok bueno para el audiófilo tradicional normal si coloca este parlante y su subwoofer que en el siguiente video lo vamos a estudiar porque es totalmente distinto a lo que hayan visto se van a encontrar con un sonido increíble tamaños reales dinámicas extraordinarias resolución fuera de lo común para un rango extendido pero hablando del tema resolución le vamos a pedir a un cono que haga todo ¿puede? ¿puede? ya dijimos que no no puede entonces ¿cómo sacarle provecho a un boxa tip o a un parlante de rango extendido? no importa la marca él les va a dar un poco más de lo que hacen los demás y con menor distorsión y menor color así que ahí es donde se lleva los premios ¿qué le podemos pedir? bueno le podemos pedir que nos haga jazz y lo va a hacer de manera impresionante le podemos pedir que nos haga blues lo va a hacer de manera increíble le podemos pedir que nos haga conciertos de cuarteto de cuerdas le podemos pedir que nos nos permita escuchar o sea una cantidad de instrumentos acotada no reducida pero acotada le va a permitir al parlante resolver esa complejidad ¿podemos pedirle rock? podemos y más con el subwoofer ¿vamos a tener el impacto y el brillo del rock que otros baflen nos dan y que terminamos despeinados? no no lo vamos a tener porque la presentación de boxa tip se corre o mejor dicho está dentro del camino de la naturalidad y no del sensacionalismo entonces si ustedes esperan una respuesta sensacionalista no la van a tener ¿le podemos pedir que nos dé que maneje una masa orquestal de decenas de músicos? tampoco no puede el pobre cono con la bobinita hacer al mismo tiempo la información que le va a solicitar la información compleja que le va a solicitar si viene de un equipo sofisticado que le va a pasar toda esa información recuerden que acá no hay crossover que se coma nada acá no hay ningún crossover que se quede con info así que todo lo que le da el amplificador le viene al parlante y es tarea del parlante pobrecito reproducir todo eso ¿le podemos dar masas orquestales? no no puede podemos dársela ¿va a sonar? sí ¿va a sonar como podrían sonar otras cosas? no eso no pero lo demás maravilloso ¿saben por qué? cuando ustedes escuchan un boxartip descubren inmediatamente el daño que genera un crossover es automático como no tiene crossover su mismo equipo emite la información llega al parlante y ustedes escuchan todo lo que su equipo les puede dar ponen su bafle tiene crossover y escuchan todo lo que el crossover se queda y o también el parlante si no es de calidad interesante esto es muy revelado no hay crossover pero cuando uno escucha esto aprende lo que hace un mal crossover o lo que hace un crossover mediocre o lo que hace un crossover complejo por eso cuando les hablé del morfeo light les hablé de un casi boxartip porque lo único que va a haber es un increíble capacitor para el twitter pero el buffer va libre porque me quiero acercar a esto pero no pidiéndole a un solo parlante que haga todo sino diciéndole al twitter ¿te animas a hacer medios altos y agudos? y el twitter me dice sí lo sé hacer y le voy a pedir al buffer ¿te animas a hacer el rango de frecuencia hasta medios altos? no tengo problema está dentro mis posibilidades ya veremos como suena en teoría y en la práctica sobre un sobre un tablero lo hizo muy bien ahora hay que ver la caja y la caja es otro desafío boxativ bueno les dije el buffer lo vamos a hablar en el siguiente video si si no este va a ser muy largo ya voy 35 minutos me encanta Oxativ por su honestidad y les acabo de contar qué hace bien y qué no hace bien y lo que no hace bien no lo hace ninguno bien así que no es un error de él demasiado hace bien las cosas comparado con otros pero lo que no hace bien no lo hace bien ninguno rango extendido ok bueno les muestro el que tiene esta es bala de madera si lo vieron les muestro el que tiene bala de metal y los dejo seguir con sus vidas bala de metal ok ahí está mismo parlante exactamente igual mismo cono misma trompeta tan livianito como el otro ojo hay personas que adquirieron estos bafles para escuchar rock y nunca estuvieron más contentos que con este bafle se pasaron a parlantes adquirieron con nosotros parlantes inmensos para reemplazar un bookshelf así que imaginen el tamaño y la presentación que tiene boxative si el salto fue hacia un bafle inmenso recién allí fue superado ok por eso trabajamos esta marca por lo que hace y porque Holger Adler el fabricante realmente se paró arriba de los diseños de Loader cuenta él está en su si no estoy equivocado cuenta él y está en internet y empezó a trabajar para mejorar eso porque él quería que fuera más rápido más resolutivo a mi modo de ver las cosas lo logró y realmente quien busque un parlante de rango extendido de baja coloratura alta velocidad y muy baja distorsión y este es el más pequeño hay columnas como bien les dije y cerrando el fabricante prefirió que su parlante llegue arriba haga buena tarea arriba entonces hoy van a encontrar parlantes de él de tres vías significa este llega a 70 hertz sintonizado obviamente lo podemos trabajar con la pared posterior y mejora un poco pero si uno quiere la presentación completa va el subwoofer que en el próximo vídeo se los voy a mostrar porque merece un vídeo completo ya los dejo y ese tres vías tiene un parlante de ellos debajo de este trabajando como medio bajo y un sub integrado en la misma columna y que es un subwoofer realmente muy interesante porque no tiene nada que ver con lo que ustedes están acostumbrados a ver es una forma de trabajo espectacular y realmente es un subwoofer que nos da una nota muy pero muy pero muy similar a la realidad pero muy similar maravilloso el diseño y lo que hizo muy muy similar a la realidad ni es lento ni es tonto ni es sensacionalista ni nada por el estilo es terriblemente preciso en cuanto a esa vibración es sub no queremos que haga nota queremos que nos rellene como dije el medio bajo que trae esta columna enorme de box atip por ejemplo y después el gran parlante de ellos que es un no recuerdo perdón este que es una placa enorme gigantesca con toda una serie de de líneas de transmisión interna y que llega muy bien abajo y muy bien arriba y nada lo presentan como él lo presenta como su la cima de su desarrollo también trabaja por supuesto Phil Coyle o sea este parlante con un trabajo en la bobina tiene una cuestión electrónica hagamos una cosa porque si no se va a hacer eterno les voy a contar que es un Phil Coyle de box atip y de otra empresa quizá cuando hagamos el video del subwoofer de box atip pero no se lo pierdan porque va a ser el próximo para que esté todo concatenado o sea hablamos de buffers hablamos de rango extendido volvemos a hablar ahora de sub pero específicamente del box atip ok lástima que los sub son activos porque a mí no me gusta salvo que esté muy bien aislado que el amplificador esté en la misma caja del buffer que vibra tanto pero bueno si trabaja tan 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 abajo es complicado escuchar el efecto de esa vibración lo que le hace al amplificador y lo que provocaría en el parlante hay alguna alteración pero es más complicado a mí los parlantes activos la potencia tiene que estar increíblemente aislada si no entramos en el campo de la distorsión mecánica y listo se acuerdan que les dije que quería hablarles de box atip bueno si lo quieren venir a escuchar en breve va a estar conectado con un master sound que lo tenemos trabajando despacito con Takatsuki 300B RCA RedBase 6SN7 y Telefunken 12AU7 el equipo sencillo un integradito sencillo probablemente para sacarle mejor provecho tengamos el pre master sound conectado a la entrada direct del amplificador porque cuando colocamos un pre en un integrado master sound el integrado master sound tiene una entrada direct que lo convierte en potencia estéreo no utilizamos más el control de volumen del integrado que yo lo llamo de cortesía yo otros dicen mira que buen pre yo lo llamo de cortesía entonces no usamos más esa etapa y utilizamos la etapa pre del master sound que tiene todas otras virtudes que ya vamos a hablar si no hay problema más adelante vamos a entrar en electrónica y esto va a ser que la señal que venga de fono o de o de cd player o lo que fuere o server o streamer crezca muchísimo más lo vamos a comprometer al boxa tip pero ustedes van a escuchar que es lo que hace y si quieren un adelanto hay un video hecho hace dos años o tres tomado con un celular en esta sala antes de las modificaciones en la sala de atrás quieren avanzar escuchando que es lo que hace boxa tip van a los videos buscan boxa tip hagan con master sound y lo van a poder escuchar si ahí ya van a tener un adelanto de que es lo que hace muchas gracias por estar del otro lado como siempre un placer me están volviendo loco perdón que los deje nos vemos en próximos videos chao chau